¿Qué pasa mis muchachos? ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué pasa mis niños, mis niñas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción Y en el día de hoy os traigo una nueva dosis de Saiko Un poquito de la Saikoneta, vuelve al canal Aunque bueno, la última vez que trajimos a la Saikoneta al canal Era una cosa familiar, era una cosa de amigos Y se nos ha ido a un mundial El Saiko se nos ha ido Se ha cogido la Saikoneta, se ha ido a parchar con el Fercho a USA Y ahí está, rompiéndolo todo La verdad que me alegro mucho Me acuerdo que el primer show que dio ahí en Estados Unidos Le mandé un mensaje a las 5 de la mañana y le dije Hermano, me alegro un montón Le digo, tengo hasta ganas de llorar de verdad Porque sabe que es una persona que quiero mucho Que siempre ha apoyado el canal Que me gusta mucho la música que hace Entonces me gusta ver como las cosas le van bien Como todo zarpa y va en la dirección correcta Así que nada, seguimos con la Saikoneta Esta mañana estaba montada en la Saikoneta Como cada mañana Y ha venido una señora mayor Y me ha dicho, perdona, ¿puedo sentarme? Y le he dicho, obviamente que no O sea, yo sabía que la Saikoneta no me va a quitar el sitio nadie Y resulta que era un tío de 20 años Disfrazado de señora mayor de Houston O sea, ya se nos está colando hasta gente de Houston En la Saikoneta Así que nada, aquí hay sitio todavía Pero para los reales, para los fieles de verdad Así que nada, vamos a ver a Atea Que es el nuevo temita del Saiko Viene con vídeo Creo que ha tenido un par de problemillas con el tema y tal Así que hay que darle ahí apoyo Hay que darle chicha Vamos a ver cómo está El Temuka Y bueno, vamos a ver Atea Estoy pila de malo Sigo pila de enfermo Pero hoy estoy mejor Así que nada Voy a estornudar otra vez Y seguimos Vale Voy a subirlo un poquito Vamos a verlo de nuevo Ya sin estornudo, Nina Creo que este subió un par de previews Pero no quería escucharlos O sea, era la primera vez que vengo a figas En un tema del Saiko Salió de la uni sin tarea No lo pones fácil pa' que la veas Dice que no la tiene cualquiera Cuestión de tiempo si me desea Sea, sea, sea Salió de la uni sin tarea Diciendo que no somos nada Pero somos iguales De locos De fanes Del sexo Por eso dice que era verdad Que salió sin tarea ¡Carelo! Bien Me gustan mucho los giritos del Saiko La verdad Cuando se tiran sus técnicas vocales ¿No? Sus melismas Sus vibratos Sus cosas, ¿no? Bien Me gusta esta intro De fanes Tarea Ojo La del Counter Strike, ¿no? La del cuchillo mariposa, ¿no? Un poco Amén Hay un coro por ahí Me ha gustado eso Mano, ¿qué idioma será ese? Checo polaco Ese es un chaval Justo que puso un comentario En TikTok De que el Saiko pagaba public Y que se estaba Como que Solo tenía visitas por public Ese es ese chaval Ese que está en la bolsa Por si tenéis dudas Uh, a ver esto Que estaba fijando en el video clip Me gusta esta parte Muy guapo este flow, ¿eh? Me gusta Además como que Lo hace de corrido A ver Ahora Tra Bien ¿Qué le ha producido? El Kame A ver Sí Kame Beats Y Beats by Joshua Esta segunda parte Me gusta mucho Y dice que la vea Que salió sin tarea Subiendo la marea Viene ese tarea Que salió sin tarea Subiendo la marea Y eso que yeratea Pero se arrodilla Y dice que la vea Que salió sin tarea Subiendo la marea Y eso que yeratea Pero se arrodilla Y eso anoche Fuimos pa' la palmen Suez No le importa Aunque salió Uy, pensaba que estaban Haciendo un poquito de... En el coche Ha habido ahí un movimiento raro Pero se arrodilla Y eso anoche Fuimos pa' la palmen Suez El bollo de clip Tiene cosas raras Pero me gustan Aquí están Los disparitos Los meten en el beat Pa, pa, pa A la cabeza de raza Hay un Sergio Ramos, ¿no? Todo el mundo habla Y nadie sabe Me llamó y me dio la clave De la puerta de su casa Pa' que vaya Porque salió de la uni Sin tarea No lo pones fácil Pa' que la vea Dice que no la tiene cualquiera Me gustan más Los balaclavas Eso del osito Me gustan mucho La verdad Tarea Sin tarea Bien Bien Buen estribillo La verdad Potente Bueno, los videoquiles De Psycho Son complicados De entender Son complicates Como decir Complicaete, ¿no? ¿Cuál fue? El de Cristal También Como que me dejó Un poquito Desubicado Y este Me gustaría decir Que lo he entendido Pero ni puta idea Atea Bueno, el video Lo ha hecho otra vez El Oles Vrovchenko Que es ahí Que me gusta mucho Ese nombre Bien Sólido Sólido La verdad Bien Atea No es de mis favoritos Del Psycho La verdad O sea No entra en el top Por ejemplo Cristal me gusta más Que Atea Pero me sigue pareciendo Un buen tema Sobre todo La segunda parte Aquí el switch Este del minuto Del minuto Justo En el minuto 1 Hay un switch Ahí que me gusta mucho Y ahí Yo creo que la segunda parte Me gusta más Luego el estribillo bien O sea Que un tema sólido Tema Tema Muy bien La verdad Me ha gustado Psycho Está haciendo las cosas bien Ya lo he dicho Al principio del vídeo Parchando en el first show Y ojalá Aprovechen Para sacarse algo Hermano La verdad Que me pondría muy contento O sea Ojalá Se dé ahí una colaboración Bien seria Y nada El Psycho Que igual Se saca otro EP Antes de Antes de De que acabe el año Así que igual Aprovechamos Y si se quiere animar Y tal Charlamos un poquito Con el Psycho Ahí cuando saque el otro EP El nuevo Y que nos cuente un poquito Cómo se Cómo le ha ido el asunto Ahí por USA Y tal Tengo ganas de charlar con él La verdad Creo que va a ser una charla Muy interesante Así que nada Cuando saque el EP A ver si tiene un hueco Porque tiene que tener la agenda Tiene que La agenda complicada ¿No? Pero bueno Lo intentaremos Espero que os mole Si queréis Que charlamos con el Psycho Se lo decís Lo decís por los comentarios Y vamos a ver que se puede hacer ¿Vale? Así que nada Este ha sido el vídeo Esta ha sido la reacción Sigo un poquito Ya sabéis Constipado Sigo un poquito malo Pero bueno Se sacan las fuerzas De donde sea Para sacaros un vídeo Y que tengáis un vídeo Aquí todos los días Por lo menos Así que nada Os mando un besito Muy forchi A todos Os quiero mucho Camelo Tener cuidado Cuidarse mucho Con los constipados Y esas cosas Que están estos días Así que nada Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Muchas cosas Este fin de Mucha música nueva Muchos discos Muchas cosas Así que estaremos Más activos que nunca Así que dadle a suscribir Al like Al comentario Tal Lo de siempre un poquito ¿No? Os quiero Camelo Un besito Y hasta mañana Chao Chao Chao